En el hogar de ancianos San Vicente de Pol, se realizó una actividad destinada a entregar información por parte de la ONEMI en torno a la prevención y el autocuidado y las medidas a adoptar en la realización del simulacro de terremoto y tsunami que se realizará el jueves 8 de agosto. Esto en respuesta a peticiones de la dirección del establecimiento. Y fijaremos el sistema que ellos contemplan dentro de su plan de emergencia, que es la evacuación vertical. Vamos a comprobar los tiempos, vamos a ver el tiempo de reacción, vamos a ver cuáles son las limitantes con las que nos podemos enfrentar. Y además de eso, yo creo que, y lo conversamos con la hermana encargada acá en el recinto, es tratar de ver la realidad. En un sismo lejano, prácticamente en estos hogares podríamos realizar acciones para efectos de poder evacuarlos. En el hogar se realizará una evacuación vertical, trasladando a los residentes, 29 damas y 24 hombres, a una zona de protección en la terraza del edificio. Si fuera un acontecimiento como un terremoto, un tsunami, nosotros somos puras mujeres para evacuar personas que están postradas, también tenemos personas con postración severa y moderada y dependientes, y muy poquitos autovalentes. Entonces, nosotros no podíamos realizar esa evacuación, ni dentro del hogar, menos hacia afuera, porque necesitamos otros apoyos, otras ayudas. Los residentes están a cargo de cuatro religiosas y 21 funcionarios, y muchos de ellos no tienen experiencias en fenómenos sísmicos. Una evacuación vertical, y en ese aspecto les vamos a cooperar con personal de ejército, para que los abuelitos puedan ser evacuados de la forma más rápida posible, y nosotros también prestarles ayuda de la forma más rápida. La preparación sería aplicable a otros centros similares en la ciudad. Comenzamos a hacer un levantamiento general, bajo toda la línea, los que se encuentran bajo la línea de seguridad, y que de cierta forma se vean imposibilitados de poder evacuar. La verdad que es un poco complejo desde el punto de vista de que están dispersos. Entonces, el llamado que nosotros queremos transmitir a la ciudadanía como NEMI, es el compromiso ciudadano que también nosotros tenemos, somos parte. El lema que nosotros utilizamos, estar preparado, es tarea de todos. De acuerdo a registros de NEMI, más de 1.500 personas con distintos niveles de discapacidad o dependencia, habitan en la zona de inundabilidad, y se ha sabido de casos en los simulacros anteriores que no llegó ningún servicio a ayudarlos o registrar su situación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!